Hoy finges que no me conoces Antes era primavera Que a tus campos repartían Esa lluvia Salgadita de caricias Entregándonos sin prisa Antes del amanecer Hoy finges que no me conoces Voy sin rumbo Voy vagando Y mis huellas al mar Una nube Buscándote allí en la brisa Para atraparle su sonrisa Y no dejarla escapar Yo no quería hacer canciones Yo no quería hacer poesías Pero ya ves la melodía De tus ojos me inspiró Sentí tus labios y los míos Unidos en profundo beso Bien aferrado a tus cabellos Aunque la luna sin saber Que no era más que un simple sueño Y que tu pelo entre mis dedos Era puñado Solo de seis cuerdas Pues mi guitarra era tu piel Hoy finges que no te conoces y te extraño Mis lamentos quizás nunca apreciarás Si en tu alma que a mi nombre tú has volado Jamás volveré a tu lado, pero no te voy a olvidar Yo no quería, no quería, no quería hacer canciones Yo no quería hacer poesías, pero ya ves la melodía De tus ojos respiró, sentí tus labios y los picos Unidos en profundo besos y en aferrados tus cabellos Toqué la luna sin saber que no era más que un simple sueño Y que tu pelo entre mis dedos era un puñado de secuelas Pues mi guitarra era tu piel Hoy finges que no me conoces Es verdad, ya lo sé Tú no me conoces No me conoces Gracias ¡Suscríbete al canal!